Buenos días. Quiero, antes que nada, agradecerle, evidentemente, a Canal 22 y a su director general, mi amigo Raúl Gremú, y a las autoridades también locales, tanto al gobernador Moreno Valle como al alcalde Gali Fayad, de haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este tan importante encuentro con participantes de muy alto nivel y con temas que son los temas de la gran actualidad en torno, evidentemente, a la comunicación, a la información y también a, digamos, las políticas que las televisiones públicas deben implementar para tratar de confrontarse más que adaptarse a la era digital en este momento de cambios permanentes. La televisión pública tiene vocación, al igual que el sistema educativo, en el marco de un proyecto de educación integral, de contribuir a la formación de los ciudadanos y a la transmisión de los valores humanistas emancipadores. La televisión pública debe transmitir valores de paz, de ciudadanía, de democracia, de respeto, de justicia, de cohesión social y de solidaridad. Pero esa tarea resulta hoy, como lo hemos visto en todos estos debates, más difícil que nunca, esencialmente por dos motivos. En primer lugar, porque las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales están transformándose y, sobre todo, porque las jóvenes generaciones ya no ven en la televisión, evidentemente, como antes. En segundo lugar, por la creciente desconfianza hacia los discursos políticos y hacia las instituciones que nos transmiten. Yo quisiera examinar con ustedes la primera parte, el primer motivo, las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales. Todos los estudios realizados en Estados Unidos y en Europa indican un cambio rápido, sobre todo entre los jóvenes que pasan del consumo lineal de televisión hacia un consumo diferido o un consumo a la carta, se ha insistido aquí bastante en ello. En una segunda pantalla, que puede ser la computadora, la tableta, el smartphone, pasan de ser receptores pasivos de ciudadanos televidentes que ahora tienen una actividad diferente porque pasan a ser productores y difusores ellos mismos. En los primeros años de la televisión, el comportamiento tradicional del telespectador era mirar los programas en vivo, en directo, en la pantalla de su televisor de salón, manteniéndose a menudo fiel a una misma y a veces única cadena. Con el tiempo, todo eso cambió y llegó la era digital. ¿Qué es la era digital? En la televisión analógica ya no había o ya no cabían más cadenas y no existía posibilidad física de añadir nuevos canales. En la televisión analógica, un bloque de frecuencia, un solo canal, necesita seis megahercios y eso permite difundir una sola señal, pero con la digitalización el espectro radioeléctrico se fraccionó y se optimizó. Y ahora, por cada frecuencia de seis megahercios, en vez de un solo canal, se pueden difundir seis u ocho canales. Y se multiplicó de esa manera la cantidad de canales. Esa explosión del número de canales disponibles, particularmente por cable y por satélite, dejó obsoleta la fidelidad a un solo canal preferencial y suprimió la linearidad. Como en un restaurante, el cliente abandonó la fórmula del menú único para comer platos a la carta, simplemente zapeando con su telemando entre la multitud de la oferta de canales. La invención de la web hace exactamente 25 años favoreció el desarrollo de Internet y el surgimiento de lo que llamamos la sociedad conectada. Una sociedad conectada mediante toda una serie de links, de enlaces, desde el correo electrónico hasta todas las diferentes redes sociales, las mensajerías de texto, las mensajerías de imagen, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. La multiplicación de las nuevas pantallas, ahora son nómadas, computadoras, tabletas, smartphones, ya lo dijimos, que están cambiando completamente las reglas del juego. Si McLuhan decía, el medio es el mensaje, el problema que tenemos ahora es que ya no sabemos cuál es el medio. El medio es la televisión, el medio es el teléfono, el medio es la tableta, el medio es la computadora y si no sabemos cuál es el medio, cuál es el mensaje, evidentemente. Entonces, vivimos en este momento de gran confusión. La televisión está dejando de ser progresivamente una herramienta de masa, se ha dicho aquí, para convertirse en un medio de comunicación consumido individualmente a través de diversas plataformas de forma diferida y personalizada. Esta forma diferida se alimenta en particular en los sitios de replay de los propios canales de televisión que permiten un acceso no lineal a los programas. La intervención de la persona que representaba a Televisión Española hace un momento lo estaba demostrando. Estamos presenciando el surgimiento de un público que conoce los programas, que conoce las emisiones, pero que ya no conoce la parrilla y a veces ni siquiera conoce el canal de difusión al que pertenecen esos programas originalmente, porque los consume, porque le llegan por Facebook y no forzosamente porque los ha ido a buscar a la web del canal. A esta oferta, ya muy abundante, se le suman ahora los canales online, específicamente online, de la galaxia Internet. Por ejemplo, las decenas de cadenas que YouTube difunde o los sitios de vídeos alquilados a la carta. Hasta el punto de que ya no sabemos siquiera lo que la palabra televisión significa. El director de Netflix, Red Hastings, este gigante estadounidense del vídeo en línea, que tiene más de 50 millones de suscriptores, declaró recientemente a una revista francesa la televisión linear habrá desaparecido en 20 años, porque todo estará disponible en Internet. Es posible, pero no es seguro. También, digo yo y observo, están desapareciendo los propios televisores. Recientemente tomé un avión de Nueva York a París, viajando con American Airlines en clase ejecutiva. Y en clase ejecutiva ya no hay televisión y ya no reparten periódicos. Y entonces yo me dije, bueno, oye, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Yo pensaba verme una o dos películas durante el viaje y no había. Hasta que llegaron el personal del avión distribuyendo tabletas a cada viajero con cascos de sonido. Y ahora el viajero con la tableta puede hacerse su menú, porque todo el programa que estaba antes en la televisión del avión está en la tableta de American Airlines. Y uno puede leer la prensa, ver las emisiones de televisión, ver las teleseries, ver las películas. Pero ya no hay pantallas. Poco después estuve en Noruega dando una ronda de conferencias y viajé de ciudad en ciudad por la compañía aérea noruega que se llama Norwegian Airways. Y ahí no solo no había pantallas en el avión, no había ningún televisor en el avión, sino que tampoco daban tabletas. Y entonces ya me pareció que retrocedíamos más, ¿no? Y entonces lo que por el altavoz del avión dijeron es que cada uno de ustedes tiene su pantalla, tiene su teléfono, tiene su tableta, tiene su computadora, pues, conéctense en cualquier momento, antes del despegue, en el despegue, durante el vuelo, en el aterrizaje, conéctense cuando quieran a la wifi del avión, porque este avión tiene wifi, y en la wifi del avión ustedes podrán consumir películas, teleseries, emisiones de televisión, y pueden leer la prensa también, que por otra parte tampoco la repartían. O sea, estamos en un universo en el que hasta dispositivos electrónicos que considerábamos como permanentes, como el televisor, están desapareciendo. Jeffrey Cole, que es un profesor estadounidense de la Universidad de Yucla, experto en medios de internet y redes sociales, confirma que la televisión se va a ver cada vez más en la red. Dice él, citando, en la sociedad conectada, la televisión sobrevivirá, pero disminuirá su protagonismo social, mientras que la industria cinematográfica y la industria musical podrían desvanecerse. Sin embargo, Jeffrey Cole es mucho más optimista que el patrón de Netflix. ¿Recuerdan que decía que de aquí a unos años la televisión iba a desaparecer? Cole dice, al contrario, que en los próximos años el promedio de tiempo consagrado a la televisión pasará de entre 16 y 48 horas por semana, que es más o menos el tiempo que se pasa actualmente, según las generaciones, a un promedio de 60 horas. Ya que la televisión, dice Cole, va saliendo de la casa. Ahora la televisión viene con nosotros, podemos verla en el transporte público, podemos verla, ya lo he dicho antes, cuando viajamos en avión, etc. Y se podrá ver en todo momento, gracias a cualquier dispositivo con pantalla, con solo conectarse a internet o conectarse a la telefonía de 5G, por ejemplo. También hay que contar con la competencia. Digo, la televisión pública no solo tiene estas competencias, sino que va a tener otra competencia, que es la competencia, evidentemente, de las redes sociales. No como funciona ahora, sino como van evolucionando. Por ejemplo, el último informe de Facebook que se publicó ante ayer, ante ayer estábamos aún aquí en el Congreso, a propósito, por ejemplo, de la prensa escrita y del noticiero de televisión, en este informe de Facebook nos dicen que el 30% de los adultos de Estados Unidos, el 30% de los adultos de Estados Unidos, solo se informa a través de Facebook. Y el 20% del tráfico de noticias proviene de Facebook, es decir, no proviene de la televisión o de agencias. Zuckerberg, el patrón de Facebook, hace unos días afirmó que el futuro de Facebook es el vídeo. Él dice, declaración de Zuckerberg, hace cinco años la mayor parte del contenido de Facebook era el texto, los mensajes que nos enviábamos. Ahora está evolucionando hacia el vídeo. Y mañana el vídeo será mucho más importante, dice él, porque ahora es muy sencillo de grabar y de compartir. Por su parte, Twitter, es decir, la mensajería esencialmente hecha con caracteres de escritura, Twitter también está cambiando de estrategia y está pasando del texto al vídeo. En un reciente encuentro con los analistas bursátiles, la semana pasada, el consejero delegado, el presidente de la gestión, digamos, de Twitter, Dick Costolo, reveló los planes del futuro próximo de Twitter. Y dijo, en 2015, o sea, dentro de un mes y medio, en 2015 será el año del vídeo en Twitter. Para los usuarios más antiguos, evidentemente, me imagino, para muchos de ustedes, que esto suena como una traición de Twitter, ¿verdad? Pero Costolo dice que el texto, la esencia, los 140 caracteres iniciales, está perdiendo relevancia. Y Twitter, dice Costolo, ahora quiere ser el ganador en la batalla del vídeo en los teléfonos móviles, porque esa es la gran batalla. ¿Quién va a dominar los programas audiovisuales en el teléfono móvil cuya pantalla está creciendo? Miren cómo iPhone 6 Plus es ahora una pantalla grande como la de Samsung. Según los planes de la dirigencia de Twitter, se podrá subir vídeo desde el móvil, desde el móvil se podrá subir vídeo a Twitter a comienzos del 2015. Actualmente se puede, como ustedes saben, con una aplicación que se llama Vine, pero que solo permite subir un vídeo de 6 segundos. Y Costolo dice, a partir del principio de 2015, se podrá añadir un vídeo tan largo como quieran, directamente en el mensaje que ustedes envíen por Twitter. Pero no solo Facebook, no solo Twitter, Google también quiere ahora difundir contenidos visuales destinados a su gigantesca clientela. Recuerden que Google es más de 1.300 millones de usuarios, 1.300 millones de usuarios, que consumen unos 6.000 millones de horas de vídeo cada mes. 6.000 millones de horas de vídeo cada mes en Google. Por eso Google compró YouTube. Y evidentemente YouTube es la madre de la difusión de los vídeos de los usuarios. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, YouTube tiene más de 130 millones de visitantes únicos cada mes. Y tiene una audiencia ya superior a la de Yahoo. Entonces, YouTube ha lanzado ahora sus propios canales de televisión, sus propios canales de televisión. 25 canales de televisión tiene YouTube, con los que capta más de un millón, cada uno de ellos, más de un millón de visitantes cada semana. YouTube capta, por ejemplo, más jóvenes de entre 8 y 34 años que cualquier otro canal estadounidense de televisión por cable. O sea, vemos que estas redes sociales son cada vez menos redes sociales y cada vez más difusores de programas audiovisuales. Facebook, Twitter, Google. La apuesta de Google es que la vídeo en Internet va a canibalizar poco a poco la televisión. John Farrell, por ejemplo, el director de YouTube para América Latina, declaró hace unos días que el 75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos vía Internet a partir del 2020, o sea, prácticamente dentro de cinco años. En Canadá, país del que tenemos estadísticas fiables, la vídeo en Internet está ya a punto de sustituir a la televisión como medio de consumo masivo. Según un estudio de la encuestadora Ipsos Raid Consulting, el 80% de los canadienses reconocen que cada vez ven más vídeos en línea en la web, lo cual significa que con semejante masa crítica, 80% de los canadienses, el momento se acerca en que más canadienses verán vídeos y programas audiovisuales en línea que en la televisión. Todos estos cambios no se producen únicamente allá, en países lejanos, se perciben claramente en México. Los resultados de un estudio realizado por la investigadora mexicana Ana Cristina Covarrubias, que es directora de la encuestadora Pulso Mercadológico, confirman que la red y el ciberespacio están cambiando aceleradamente los modelos de uso de los medios de comunicación y en particular de la televisión en México. La encuesta se refiere exclusivamente a los habitantes del Distrito Federal y concierne únicamente a dos grupos precisos de población. ¿A qué grupos? Uno, los jóvenes del Distrito Federal de entre 15 y 19 años. Segundo grupo, la generación anterior, los padres de esos jóvenes que tienen entre 35 y 55 años y que tienen en casa a los jóvenes de entre 15 y 18 años. Cuando se analiza el consumo mediático de esos dos grupos, ¿qué resultados obtenemos? Cuatro resultados que les voy a resumir. Primero, tanto el grupo de los jóvenes como en la generación anterior, las nuevas tecnologías han penetrado ya en alta proporción aquí en México. Por ejemplo, padres e hijos poseen, 77% de los padres e hijos poseen un teléfono celular. 74% de padres e hijos poseen una computadora. 21% de padres e hijos poseen una tableta y el 80% de padres e hijos tiene acceso a Internet. Segundo, el uso de la televisión abierta y gratuita está bajando y se sitúa apenas en algo más de 60% de la población, mientras que el de la televisión de pago está subiendo y ya alcanza casi el 50% de la población. Tercero, por otra parte, aproximadamente la mitad de los que ven regularmente televisión usan la mitad, usan ahora el televisor únicamente como pantalla para ver películas que no son de la programación televisiva, sino que ven DVDs o ven Netflix, por ejemplo, porque están abonados, ven otra cosa que lo que está programado o bien están articulados a Internet. Cuarto, el tiempo de uso diario del celular es el más alto de todos los aparatos digitales de comunicación. Por ejemplo, para esa población precisa de la que hablé en el DF, el uso del celular es cada día de 3 horas y 45 minutos, mientras que a la televisión se le consagra cada día 2 horas y 17 minutos. 3 horas 45 minutos al celular, 2 horas 17 minutos a la televisión, pero también la computadora, más de 2 horas, pero también la tableta, más de una hora, etcétera. Con lo cual, podemos decir que el tiempo de visita a las redes sociales es en total de 480 minutos al día, lo cual significa 8 horas diarias. Es decir, para esa población, jóvenes de 15 a 19 años y padres de 35 a 55 años, padres de jóvenes, esa población consagra 8 horas diarias en el DF a las redes sociales, diversas redes sociales y al uso del teléfono. mientras que solo consagra 2 horas a ver la televisión. La tendencia, todas estas tendencias aquí en México, indican claramente que el tiempo consagrado a la televisión ha sido rebasado ampliamente por el tiempo consagrado a las redes sociales. La era digital y la sociedad conectada son pues ya realidades para grupos sociales diversos en la Ciudad de México y una de sus principales consecuencias es el declive de la atracción por la televisión, especialmente la abierta, como resultado del acceso a los nuevos formatos de comunicación y a los contenidos que ofrecen los medios digitales. El gran monopolio de entretenimiento que era la televisión abierta está dejando de serlo para ceder espacio a los medios digitales. De ahora en adelante hay que acostumbrarse a la idea de que el televisor estará cada vez más conectado a Internet. En Francia, por ejemplo, es el caso para 47% de los jóvenes entre 15 y 24 años que ya tienen el televisor conectado a Internet. El televisor está teniendo cada vez más un uso de pantalla de confort, de pantalla grande, confortable, simple extensión de la web que busca los programas en el ciberespacio o en el cloud. Los únicos momentos masivos de audiencia que aún hay evidentemente en la televisión probablemente van a seguir siendo los noticieros en caso de que haya una actualidad nacional o internacional espectacular. Elecciones, catástrofes, atentados, masacres, etc. Ahí sí el público se concentrará en el noticiero. O también cuando hay grandes eventos deportivos, lo vimos con el mundial de fútbol. O también cuando hay finales de juegos de emisiones de tipo reality shows. Cualquier acción para promover la cultura de paz y los valores cívicos en la televisión pública debe tomar en cuenta estas fuertes tendencias nuevas. Todo esto no es únicamente un cambio tecnológico. Hay que reflexionar a esto. No hay que dejarse impresionar por estas cifras que acabo de dar que son realidades. Hay que tratar de entender qué significa este cambio. No es sólo una técnica, la digital, que sustituye a otra técnica, la analógica. Esto tiene implicaciones de muchos órganos, de muchos órdenes. Algunas implicaciones son positivas. Por ejemplo, las redes sociales favorecen el intercambio rápido de información, ayudan a la organización de los movimientos sociales, permiten la verificación de la información, como lo ha hecho Wikileaks. No cabe duda que los aspectos positivos son importantes y son numerosos. Pero también hay que considerar que el hecho de que Internet esté tomando el poder en las comunicaciones de masas, significa que las grandes empresas de la galaxia Internet, o sea, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo, Apple, Amazon, etcétera, todas ellas estadounidenses, lo cual en sí mismo ya es un problema, están dominando la información planetaria. Estas nuevas empresas son los nuevos medios de hoy. Si me sigo preguntando el medio es el mensaje, el medio no es la televisión, el medio es Google, el medio es Facebook, el medio es Twitter. Y entonces tengo que preguntarme qué significa eso. Recuerden lo que nos reveló Edward Snowden, recuerden lo que afirma Wikileaks, recientemente estuve en Londres conversando con Julian Assange, que como saben está refugiado en la Embajada de Ecuador desde hace 30 meses, porque está sacando un nuevo libro que se va a presentar aquí en México en la Feria del Libro de Guadalajara que se llama Cuando Google encontró a Wikileaks. ¿Y qué dice Assange? Todas estas nuevas mega empresas están acumulando información sobre cada uno de nosotros cada vez que utilizamos la red. Información que estas mega empresas comercializan vendiéndola a otras empresas o también a veces cediendo esta información que recogen sobre nosotros a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en particular a la temible NSA, la que nos vigila a todos y hasta a nuestros presidentes. No nos olvidemos que una sociedad conectada es una sociedad espiada y que una sociedad espiada es una sociedad controlada o por lo menos fácil de controlar. En esta entrevista con Assange en Londres, Assange dice lo siguiente, Google y otras empresas cuyo negocio es recoger información privada han estado sacando información de las personas más vulnerables, las que tienen menos poder, nosotros, los ciudadanos de base, y llevándosela para utilizarla en su favor, vendiéndosela a anunciantes en particular o cediéndola a poderes políticos. Y esto, dice Assange, ha aumentado en gran medida su propio poder. Google ahora es tan importante, primera empresa del mundo, porque utiliza la información que nosotros le damos. Somos la materia prima de Google. Esto, dice Assange, ha aumentado el poder de aquellos que ya tenían un poder excesivo. Todo esto, como lo decíamos al principio, aumenta la desconfianza de los ciudadanos hacia el discurso de las instituciones, ya sean políticas, sociales o mediáticas. En Europa, la impotencia e incluso el servilismo voluntario de los representantes electos, diputados, senadores, ante el poder de las finanzas y en algunos países los fenómenos de corrupción, nutren una abstención importante o el voto por partidos extremistas, en particular extremistas de derecha, que son los que actualmente están subiendo en las elecciones. Sectores enteros de la población y entre ellos la mayoría de los jóvenes en Europa ya no se sienten representados y ya no creen en la palabra de muchos de sus dirigentes. Estos dirigentes aún son legales porque han sido elegidos democráticamente, pero para muchos ciudadanos son cada vez menos legítimos, que es muy diferente. Tal es el contexto rápidamente cambiante y cada vez más apremiante en el que deben pensarse las políticas de la televisión pública dirigidas en particular a la juventud. En una perspectiva emancipadora, la televisión pública tiene que encontrar un equilibrio entre sus cuatro grandes misiones, que son la transmisión de conocimientos, la educación en valores cívicos, la iniciación al arte y a la cultura y la formación de un pensamiento crítico. El sistema mediático privado, masivamente controlado por los grandes conglomerados, doblemente controlado por los grandes conglomerados privados, no se propone ninguna de esas cuatro misiones. Incluso se puede decir que promueve implícita o explícitamente valores en contradicción completa con esas misiones, que son los antivalores del neoliberalismo, el individualismo, la admiración de la fuerza, el elogio de la violencia y el culto del dinero. En lo que debido a la evolución de las prácticas culturales se ha convertido en un mercado sin fronteras del consumo audiovisual, la televisión pública debe competir en todas las plataformas contra los medios privados mucho más poderosos e incluso debe enfrentarse a una situación de competencia desigual dada la desproporción de recursos financieros entre los dos sistemas. ¿Cómo ganar esa batalla? ¿Cómo la televisión pública puede ganar la batalla contra los grandes conglomerados privados? No existen fórmulas únicas ni fórmulas mágicas. Creo que a partir de un diagnóstico adecuado se deben utilizar todos los recursos de las nuevas tecnologías digitales y todos los formatos o géneros incluyendo el cine de animación, los concursos, los juegos, los reality shows e incluso las teleseries policiales o políticas. Un tema se debe privilegiar en mi opinión al cual los jóvenes son muy sensibles que es el tema del imperativo ambiental ante los peligros del cambio climático que amenazan el futuro del planeta. El tema ecológico pone de relieve la lógica mortífera del neoliberalismo salvaje y se puede plantear en varios sub-temas que van desde los crímenes ambientales cometidos por las corporaciones multinacionales privadas hasta la protección de las especies animales y vegetales amenazadas. Para la televisión pública enfrentada a una competencia feroz que es a menudo de excelente calidad como las teleseries estadounidenses el reto es colosal. Para vencerlo se requieren sin ninguna duda recursos financieros importantes que el Estado debe procurar. Pero quizá no sea este el principal problema y aquí en este encuentro se ha dicho frecuentemente y en mi opinión muy acertadamente. Lo que importa ante todo es la capacidad de movilizar equipos de creadores a la vez talentuosos y motivados que den rienda suelta a su imaginación y a su inteligencia creativa. Los imperios a lo largo de la historia han entendido que la conservación de su hegemonía se hace a través de la conquista de las mentes. De la misma manera que los pueblos colonizados utilizaron los instrumentos políticos del colonizador para combatirlo mejor y derrotarlo, la televisión pública no debe dudar en tomar algunas herramientas de la industria del entretenimiento dominante en la era digital para promover sus valores emancipadores. Esa lucha es nacional e internacional. Por eso desde aquí en este encuentro yo hago un llamado para que se constituya en América Latina una alianza de las televisiones públicas de nuestra América cuya sigla sería ATEPUNA ATEPUNA Alianza de las televisiones públicas de nuestra América. Esta alianza debe lanzar una contraofensiva cultural que se impone en este momento. Esta contraofensiva deberá asimismo movilizar a los creadores de todos los países de la región. Huelga decir que las televisiones públicas aquí representadas como Telesur y en particular como Canal 22 que dirige nuestro admirado amigo Raúl Cremú ya son y lo serán cada día más vectores privilegiados y ejemplares de esta necesaria emancipación de las mentes en México y en toda América Latina. Muchas gracias. 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 Queridos amigos, yo esperaba tan solo decir la palabra hemos llegado al momento culminante de la clausura pero las expresiones los datos duros que ha ofrecido este admirable hombre aquí a mi izquierda me hacen pensar en un futuro no sé si esperanzador o todo lo contrario aterrador. es por ello que haré una muy breve participación con el propósito de clausurar este encuentro que hemos llevado a cabo aquí en Puebla. Huelga decirlo agradecidos que todos los miembros de Canal 22 estamos con Rafael Moreno Valle gobernador del estado de Puebla. Al escuchar a Ignacio Ramonet tengo que llevar mi mente a la noche de ayer cuando el alcalde Tony Gali nos llevó a su oficina y ahí se nos presentaron documentos cédulas de hace trescientos cuatrocientos años. La directora del archivo se puso guantes junto con un asistente para mostrarnos la historia de México. La podíamos tocar. Estaba ahí el escudo, estaba ahí la heráldica, estaban los pormenores de la vida poblana y de la vida nacional. ¿Qué va a ocurrir dentro de cien, dos, trescientos, cuatrocientos años? ¿Nuestros descendientes podrán tocar la historia? ¿Tendrán que valerse del USB o de los aparatos que en ese momento los haya, discos duros, blandos o quién sabe qué de la tecnología del futuro? Y el hecho es que en anteriores ocasiones que he estado con Ignacio Ramonet hemos tenido la oportunidad de hablar de Tellar de Chardán pero también de Gramsci y también cómo ignorar a Jorge Luis Borges o Octavio Paz y ahora cuando digo estos nombres son más necesarios que nunca ustedes jóvenes estudiantes y maestros que están aquí convocados en este encuentro deben tenerlo muy presente hay que invitar a los Ignacio Ramonet del presente y del futuro hay que refugiarnos en su pluralidad en su universalidad hombres como él que lo mismo son amigos personales de Fidel Castro que entrevistan al Papa Francisco necesitamos nutrir nuestro espíritu nuestras emociones de algo más que la máquina de algo más que esta tecnología que nos abruma al invento de hoy vienen siete mañana y se reproduce uno detrás de otro como si fueran hiedras que es lo que va a ocurrir con nuestros nietos y nuestros bisnietos de que se van a valer y van a estar acaso dominados por tres cuatro seis firmas norteamericanas que tendremos que hacer entonces en este presente concreto Ignacio Ramoneta ha hecho una propuesta clara definitiva la unión la reunión del talento del esfuerzo de la creatividad de nosotros latinoamericanos yo recojo en bandeja iba a decir de plata pero quisiera que fuera una bandeja mucho más elástica una bandeja de armonía de paz y de esperanza con el propósito de que lo llevemos no nada más a latinoamérica a iberoamérica por supuesto con quienes estamos ya realizando los proyectos de coproducción con argentina y con y con españa ojalá y tengamos la oportunidad pronto de que Ignacio Ramonet apadrine esta propuesta que nos daría mucho gusto y que sea un valladar en contra de la estulticia en contra de la ignorancia en contra de la violencia ruego te Ignacio que des por clausurado este encuentro muchas gracias Raúl bueno pues este encuentro está clausurado bajo la presidencia de Raúl Crepú muchas gracias por todo aplausos 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 aplausos